pues sonar, sonar un paletito venga, vamos a ver que se puede ver ahora yo creo que es el plástico con luces este es el plástico este es el plástico el plástico, el plástico no se lo quede venga, pues este no es correcto el tiktok el tiktok el tiktok el tiktok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!